¿Patricio estará liberando a Frida? Como lo hemos visto desde hace algunos capítulos, Patricio prácticamente haría hasta lo imposible para tener contenta a Marta, y en este siguiente capítulo, justamente cuando Patricio lleve detenida a Frida, directamente al penal estaremos viendo como Marta arriesgará todo simplemente para salvar a Frida. Como todos sabemos, si Marta es vinculada directamente a que ha estado con todas las prófugas. Desde el momento en que ellas escaparon del penal, Marta también pagaría por los platos rotos, debido a que ella podría ser acusada de encubrimiento y también de estar ayudando a todas estas mujeres simplemente para que estuvieran prófugas, pero en este siguiente capítulo, al parecer veremos como a Marta no le importará absolutamente nada. Caer presa nuevamente, debido a esto se estará subiendo a la patrulla con Patricio, simplemente para pedirle de favor que libere inmediatamente a Frida, la cual, como ya todos sabemos, apenas comenzó a recibir su tratamiento médico y al parecer si ella es detenida, todo esto no habría servido para absolutamente nada, por lo tanto Frida podría estar en un serio peligro de perder la vida si es que ella es llevada directamente a la cárcel. ¿Qué opinas tú? ¿Será que el comandante Rojas estará accediendo a todas las peticiones que le está haciendo Marta simplemente para lograr ayudar a Frida y que ella pueda seguir adelante con su vida? Este es tu canal NotiSeries y nos estaremos viendo hasta la próxima.